Daniel Favilla, test número 5 de CORE FINALS 5 pies, caja de 30, caja de 30, listo Linha, chingo linhas, chingo linhas 5 pies, caja de 30, listo 5 pies, caja de 30, listo 5 pies, caja de 30, listo ¿Me puedes checar tiempo, Tony? Me puedes checar, fíjate la foto a tener 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dale Bien, bien, bien Mantén tu ritmo, mantén tu ritmo Respira, respira, respira Bien, 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 bien Bien, bien Bien, 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 bien Bien, bien, bien No más, con calma, con calma, dale ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Venga, vamos, Dani! ¡Venga, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Venga, dale! ¡Venga, vamos! ¡Venga, быстро! ¡Venga, potente! ¡Venga, wir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!